Viendo, padre, la salida por la avenida Jorge Chávez, repleta de personas, realmente es impresionante la cantidad de gente que está acudiendo a ver el Papa Francisco. Lo ven unos segundos, lo ven unos segundos, pero yo creo que es suficiente para sentir la alegría que también sintieron en su momento por la visita del Papa Juan Pablo II. Mucha gente lo vio de lejos, lo vio. Así es. Es comentar el día de mañana, lo vi, lo vi, me puedo bendecir. Claro que sí, yo recuerdo muy bien cuando tenía ocho años y mi madre me llevó a la casa de mi madrina que vive allí en la avenida Józete. Y yo era muy pequeño en realidad, no me enteraba de todos los detalles, pero recuerdo muy bien la emoción, lo que significaba poder verlo pasar, como dice usted, como un rayo. Es muy rápido, pero lo ven y hemos visto a través de las redes sociales toda la emoción de la gente, ¿no? Por verlo de cerca y sobre todo las medidas de seguridad que se está llevando de manera adecuada. La policía está escoltando al Papa Francisco y la gente está cumpliendo, todos están con sus teléfonos en mano, queriendo tomarle una foto. Y luego llevamos la ruta de varios kilómetros hasta el aeropuerto, es en la plaza Batterson Barranco, si no me equivoco. Y va a ingresar ya a la avenida, luego República, primero luego a Lobalta y luego a República de Panamá para continuar con su ruta hacia el aeropuerto, hacia el grupo aéreo número 8, lugar donde lo espera el avión que lo llevará a Roma. Ahí habrá un homenaje y participará el presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín, tiene una impresionante imagen aérea. Como vemos, la gente sigue saludando. Es gente que no ha podido entrar a la misa, definitivamente, ¿no? Sí, claro. Como dijiste, y que se pone muy contenta con globos, vemos cipolos, de color blanco y amarillo, colores del Vaticano. También podemos destacar en esta cobertura la felicidad que siente el Papa Francisco, lo que está sintiendo en estos momentos, de pasar tiempo, de ver, de poder saber qué es lo que quiere, de lo que pasa con la gente y el compromiso que él es un líder mundial, un referente de atención, influencia en la comunidad internacional. Todos están pendientes a lo que dice el Papa, ¿no? Todos están pendientes de los gestos, de la cobertura internacional, la alegría que tiene, la fe que mantiene a sus 81 años, si no me equivoco, y la energía que lo mantiene con esa vitalidad de poder soportar jornadas largas, en las cuales en esa visita a nuestro país debemos destacar a este Papa, que nunca lo vimos cansado, con el calor, con las horas que podía estar, siempre con una sonrisa, y se da la oportunidad de poder parar y saludar. Lo vimos con la señora mayor de 99 años en Fijillo, tuve el tiempo de leer su cartel y paró y le dio un beso a la señora y la bendición. Yo creo que eso habla muy bien de él, ¿no? Es un Papa que se fija, se fija en la ciudad, ¿no? Que él dice que nos debemos fijar, ¿no? Y se fija en los demás. Y yo creo que eso lo hace cercano y lo hace muy simpático, no solamente para los hermanos. Sí, eso que decía Pablo es muy cierto, porque él tiene la capacidad, y creo que además es una capacidad que tendríamos que tener todos los cristianos, de mirar lo macro y a la vez fijarse en lo pequeño, ¿no? En lo micro, ¿no? Y así como está pendiente de los grandes temas de la agenda internacional, y siempre tiene una palabra pertinente, una palabra que tiene efecto, ¿no? En las grandes discusiones, en las grandes problemáticas sociales, sobre todo en nuestro planeta, al mismo tiempo se fija en el rostro de las personas, al mismo tiempo es capaz de escuchar las necesidades de las personas, bendecirlas, consolarlas, darles una palabra. Creo que esa es una extraordinaria capacidad en realidad que tiene el Papa. Claro, él se ha podido, él habla internacional, al final ha hablado de temas muy delicados, ¿no? De guerras, discusiones. Por ejemplo, quiero destacar lo que pasó en su primera metida, que logró el rabino con el man, ¿no? De unir dos religiones que están enfrentadas, ¿no? En el número de los lamentos, increíble, ¿no? Es la capacidad, pues, de poder unir para dialogar, ¿no? Claro. Y no están enfrentados. El Papa ha hablado de la situación, yo creo que es a nivel, tanto de lo que puede suceder como parte de la Iglesia, representante de la Iglesia, y también hablar, pues, de temas espirituales que nos ayudan mucho como católicos. Vemos que el Papa está ya, junto por la vía expresa. La vía expresa, sí. Pasó de la República Panamá y avanzará mucho más rápido y se dirigirá hacia Javier Prado. Va, de verdad, de una manera muy ordenada, ¿no? Hasta ahora se está llevando a cabo impecable la organización, ¿no? Sí, y yo creo que esa es otra cosa a destacar. Me parece que es bueno también reconocer cómo hasta ahora toda la organización ha funcionado bien, la gente normalmente ha seguido las normas, los organizadores han sabido planificar todo con mucho cuidado. Y en un país en el cual muchas veces nos criticamos mucho, reconocemos... Y no cumplimos las reglas. No cumplimos las reglas. Entonces, tener una experiencia así en la cual todos hemos podido, desde nuestro lado, contribuir para que sea una experiencia exitosa, creo que hay que agradecerlo, hay que reconocerlo y creo que nos ayudan a nosotros mismos como sociedad. Hemos, para recordar también lo dicho por el Papa, también habló de la corrupción, ¿no? Ese es un punto importante, que hablaba de qué pasa en ese país, ¿no? Sí, desde luego. Nos ha dicho que en efecto la corrupción es un problema global, muy presente en América Latina, pero sin duda ha tenido ocasión de informarse, ¿no? También de lo que ocurre en nuestro país, de que no es ningún secreto, que el caso Odebrecht... Ha hecho daño. Ha hecho mucho daño. La credibilidad de la clase política. Ha hecho referencia en el encuentro con obispos a los presidentes. Él ha dicho en el encuentro, ¿qué pasa con Perú, no? ¿Qué pasa con Perú? Que se va un presidente y rápidamente es cuestionado, o incluso va a la cárcel. Es un llamado a atención en realidad para nosotros como sociedad, ¿verdad? Sí, además, también, por ejemplo, en el caso de Trujillo, hablaba del tema de la reconstrucción. Estuvo en el barrio de Buenos Aires, afectado por el fenómeno del niño costero. Y es eso, ¿no? La posibilidad es que pueda haber también, porque Perú, además de Hermoso, puede también tener problemas, muchísimos, y eso es lo que está afectando a la población. Vemos al Papa Francisco, está en la vía expresa, cruzando, estamos a la altura de Aramburú, si no me equivoco, y está dirigiéndose a el grupo aéreo número 8. Él va a dirigirse a través de la avenida Javier Prado, me equivoco, para poder ver a Pershing y la avenida La Marina, en el lugar donde me saltará más el grupo de personas que va a querer ver al Papa Francisco. Bueno, sigamos hablando sobre todo de los temas tratados, ¿no? Ha sido muy variado, ha sido muy variado, en lo cual es la reconstrucción, he hablado, por ejemplo, del maltrato a la mujer, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Hablado del trato a las personas, él no habla de trata de personas, habla de esclavitud. Así es. ¿No? Un tema, yo creo que es Dios, pues, en la herida, ¿no? En la llaga, ¿no? El tema que afecta, no solamente Madre de Dios, en algunos puntos también del país, y fue muy directo, ¿no? Eso es un... esclavitud, ¿no? Esclavitud de una persona de todas las maneras, entonces es un tema que se debe solucionar. Sí, en efecto, es un drama, en realidad, en nuestro país. Para comenzar, la condición de la mujer, ¿no? Porque la trata de personas... Dicho esto, en el cuarto Maldonado, hace referencia sobre todo a la explotación de mujeres, ¿no? Yo creo que esto es algo que deberíamos tomarnos en serio en el país, ¿no? No puede ser un problema marginal. Claro. Pero si hablamos de esclavitud, la vez pasada, cuando hubo este evento en el cual murieron estos jóvenes encerrados... Ah, claro, claro. La de los chicos en la Galería Nicolín. Así es. También es una muestra, ¿no? De distintas... De degradación, ¿no? Incluso del trabajo, ¿no? De cómo a veces hemos llegado a esos extremos a los cuales la dignidad humana no tiene lugar, ¿no? Cuando se trata de ganar más. De hecho, el Papa, en la Galería Tosí, y lo ha vuelto a hacer ahora, lo que cuestiona también es nuestro modelo de escogio. Es la manera como estamos enfocando el desarrollo. Tenemos imágenes de Padre... Avenida Javier Prado, ya subió de la vía expresa, de la altura de San Isidro, la zona financiera. Y está la caravana dirigiendo ese grupo aéreo número 8. Por eso, la última encíclica fue la de la Tosí referente al medio ambiente. ¿Hay algún plazo para las encíclicas o eso depende del tema que le pueden resaltar? Sí, en realidad no hay un plazo establecido. Y hay distintos tipos de documentos que él puede producir. Puede producir una encíclica o una exhortación apostólica. O incluso en su diario magisterio, él va produciendo, no documentos tan formales, pero sí textos, intervenciones suyas que ya marcan la agenda de la Iglesia, marcan las prioridades de la Iglesia y por dónde deberíamos también orientar nuestra misión. Vamos a ver, de repente en este tiempo prepara un nuevo documento. De todas maneras, lo que él ya nos ha presentado sobre matrimonio con amor y letizia ha sido ya algo que ha causado mucho efecto. También críticas de ciertos actores, pero en general mucho reconocimiento al hecho de poner la misericordia y el discernimiento por delante de la Iglesia. ¿Cuál fue el tema que fue a su... Si vamos a esta visita es la fe, la esperanza, la unidad y seguir en... Es un tema que él podría seguir desarrollando en sus próximas apariciones. Así es. Luego, él ha hecho notar, por ejemplo, en la visita de Colombia lo que significa una verdadera reconciliación. El Papa cuestiona mucho el mal uso de la palabra reconciliación, porque él siente que hay un maltrato. Y muchas veces, dice él de la clase política, la reconciliación, decía él en Colombia, significa toda una serie de hechos previos, pero que tienen que ver sobre todo con la realización de la justicia. Si no hay justicia, si no hay reconocimiento, si no hay escucha de las personas que han sido heridas, de las personas que han sufrido, si no hay acogida de parte de ellas y reparación, pues difícilmente puede haber una verdadera reconciliación. El Papa está avanzando avenida La Marina y la cantidad de policías. Hay más de 4.000 policías resbordando la misa que el Papa Francisco y también otros, cuántos más ahí en todo el camino. Y las hermanas también. Yo no podría contar cuántos kilómetros de las palmas hasta el aeropuerto, por lo menos 5, pero cantidad de personas porque están impresionantemente junto al Papa. y están por llegar a Fawcett. Rápidamente. No sabemos la velocidad en la que está yendo, pero ha sido muy rápido, ¿no? Esa visita y hay gente que está corriendo, cruzando para ver al Papa Francisco, porque depende del lado de la avenida que estás colocado, ¿no? Él está saludando al lado derecho, ingresando. A la avenida Fawcett. ¿Estoy viendo? Sí. A la avenida Elmer Fawcett, rumbo al grupo aerón número 8 y unos minutos más. Parece que se va a cumplir con la agenda. 6 y 30 llegará al grupo aerón número 8, que lo está esperando. Hemos visto imágenes con la bandera de nuestro país y también del Estado Vaticano blanco con amarillo. Sí, en general se ha cumplido muy bien todo lo establecido, los horarios. Más bien ha estado siempre con anticipación, en realidad desde que salió de Chile. Y llegaba antes. Así es. Así es, ha cumplido muy bien todo. Lo cual, bueno, habla bien de la organización, habla bien también de... Que también sea una buena influencia aquí también. Lo necesitamos. Hemos olvidado lo de la hora peruana. Ah, no, por supuesto. Y podemos hacer como la hora del Papa, ¿no? Incluso llegando antes. Sobre todo lo simpático que puede ser un líder, ¿no? Sí. No, no, no. Yo creo que eso lo voy a destacar, un líder que tiene que ser cercano. Cercano al pueblo. Cercano y escuchándose, ¿no? Escuchando hasta el más humilde de los peruanos. Hay que destacar que en esa visita del Papa Francisco, muchísima gente, pues, ha venido ahí cifras. Que son 524.000 visitantes en Lima, nacionales e internacionales, en Trujillo, 216.000 visitantes, la mayoría nacionales, de Lambayeque, Piura, Cajamarca, Yancash, Canquielos, acerca del Papa Francisco, y 76.000 en Puerto Maldonado, principalmente de regiones como Puno y Cusco, pero también del exterior, de Brasil y Bolivia, que llegaron y realmente incrementaron el paso de Inampari, el paso migratorio, no sé si fue 30% de los vehículos de gente que iba solamente para escuchar, tanto en el Calizó como en la Esplanada. Y después que quiere ver de cerca al Papa Francisco. Y el millón y medio de personas en la misa de esta tarde, podemos decir que ha sido un éxito la cantidad de personas que han estado y que seguramente a esta hora de la tarde continúan saliendo en orden a través de las diferentes puertas establecidas. El Papa está avanzando. Muchísimas gente, un mar de personas en la avenida Fossett, y acercándose al grupo aéreo número 8, ese es el óvalo del aeropuerto. El óvalo del aeropuerto. ¿Con esa Fossett? No, no, ese es... Fossett, en la avenida Fossett. El Papa Francisco se va a despedir de nuestro país y agradeciéndole también a él por las bendiciones, por tanto cariño y la oportunidad de haber estado con el pueblo peruano, que nos ha dado una gran alegría su presencia, nos ha dado unos días en los cuales hemos podido reflexionar, hemos podido también acercarnos, o sea, los que son católicos también acercarse a la Iglesia, no recordar lo que debemos pensar, analizar, y al estar junto a una persona y que nos recuerda cuál es el objetivo de nuestras vidas. Agradecemos al Papa Francisco también por esa alegría y energía en todas las actividades, nos muestra que, como él mismo dice, las personas mayores también pueden compartir, no hay que dejarlas solas. Así es. Él también es una persona mayor. De hecho. Él lo está hablando también por él, ¿no? Mira, tiene 81 años y no se alcanzó en ningún momento. O por lo menos no lo dio a entender, no se notó. No, es cierto que tiene una naturaleza humana extraordinaria. No es común, ¿no?, que una persona a la edad suya tenga esa vitalidad. Además sabemos que tiene solamente un pulmón. Además. Es decir, ya tiene ciertas debilidades, ¿no?, en su salud. Desde muy joven. Así es. Yo había leído que desde muy joven tiene problemas pulmonares y eso motivó que acá no sé si solamente tiene uno, pero tiene su capacidad pulmonar es reducida. Entonces, pese a eso, no lo hemos visto en ningún momento ni sentirse mal, ni nada, por lo menos no se notó. No, no. Es un hombre que no puede ver que se compromete con cada visita que tiene. Gracias.